¿Qué sensación les deja el partido y lo que fue la definición por penales? Obviamente que no las mejores porque no era lo que fuimos a buscar, pero quizá un primer tiempo bastante malo en el cual no se vio lo que somos casi siempre, pero en el segundo mejoramos y bueno, los penales es una cuestión más de 50-50, nos tocó perder como la otra vez nos tocó ganar. ¿Van a tener varias copas más de aquí en adelante? ¿Motiva este semestre por todo lo que se juegan? Sí, sí, o sea, nos tenemos que recuperar rápido, sabemos que el miércoles hay otra final más de ida y vuelta, pero tenemos que jugar ahora el primer partido el miércoles, así que haciendo todo lo posible para volver a hacer lo que éramos. ¿Cuánto puede aportar Milito con la experiencia a este plantel de cara a todo lo que viene? No, todo, digamos, es un jugador con un año de carrera, que juega en todos lados, en la selección, así que para nosotros es impresionante que venga acá a jugar con nosotros, nos viene bárbaro. Con bronca, como vuelvo a repetir, era el primer objetivo y era importante tanto lo deportivo como lo anímico para nosotros, llegar acá con la copa esa, afrontamos de otra manera la recopa. Pero bueno, como decís vos, no hay tiempo para lamento, hay que levantar cabeza, hay que ponerse a trabajar para ya así el miércoles estar al 100%. ¿Y cuánto les puede aportar a este plantel la incorporación de Gabriel Milito, un hombre experimentado? Muchísimo, muchísimo, la verdad que, bueno, es un placer, un honor que se haya sumado Gabriel a Independiente, un tipo con mucha jerarquía, trayectoria, un ídolo del club, así que, bueno, queremos que se ponga rápido a entrenar y cuanto antes a la orden del entrenador.